Herida de amor Para ser tu sombra y no dejarte más Y ni te das cuenta que me encuentro aquí Herida de amor y llena de dolor Pensando en que siempre con quien estarás Y sé que mi mente se empezó a romper De pronto soñar si te voy a tener Herida de amor Contigo es en ti Herida de amor ¿Qué has hecho de mí? Herida de amor empezaré a sangrar Mis lágrimas rojas teñirán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar Vivir esperando es también morir Herida de amor sin una solución Partido en dos ya tengo el corazón Y en cada mitad tu nombre escrito está Y mi única amiga es la soledad Herida de amor y llena de dolor Pensando en que siempre con quien estarás Y sé que mi mente se empezó a romper De pronto soñar si te voy a tener Herida de amor Herida de amor Conmigo es en ti Herida de amor Es hecho de mí Herida de amor Herida de amor Herida de amor Y llena de dolor Pensando en que siempre con quien estarás Y sé que mi mente se empezó a romper De pronto soñar si te voy a tener Herida de amor Herida de amor Contigo y sin ti Herida de amor ¿Qué has hecho de mí? Herida de amor Empezaré a sangrar Mis lágrimas rojas teñirán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar Vivir esperando Vivir esperando Está bien morir Herida de amor Sin una solución Partido en dos Ya tengo el corazón Y en cada mitad Tu nombre escrito está Y mi única amiga Es la soledad Herida de amor Empezaré a sangrar Mis lágrimas rojas teñirán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar Si sé que tú nunca me podrás amar Vivir esperando Está bien morir Herida de amor Sin una solución Partido en dos Ya tengo el corazón Ya tengo el corazón